Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a ir ahora, nos sorprendió, como siempre sucede, no es algo a los que estemos acostumbrados, tampoco es la primera vez que sucede en nuestra provincia, pero por suerte tampoco es un hecho al que estemos habituados. Claro, frecuente, digamos, ¿no? Este hallazgo, esta alerta que dieron unos vecinos y el accionar policial, rápido, para dar con 270 kilos de marihuana que estaban siendo arrojados desde una avioneta hacia campos de la zona de Tacorralo. Un cargamento millonario, ¿eh? Un cargamento millonario. Y para hablar de este hallazgo, de esta problemática, está acá en nuestros estudios, en la redacción de la Gaceta, a quien agradecemos su presencia, el secretario de lucha contra el narcotráfico, Carlos Driolet. Buen día, secretario. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por su visita. Un gusto estar acá. Gracias. ¿Cómo lo encuentra este hecho y qué opinión le merece, no? Bueno, es un hecho que acá en el NOA será frecuentemente, ¿no es cierto? Por cierto, el narcotráfico tiene distintas formas de acción y una de ellas es la entrada al país por avioneta con vuelos clandestinos, ¿no es cierto? Así que, por suerte, en este caso son 273 kilos que salieron de circulación, ¿no es cierto? Así que hay que destacar el hecho de la colaboración de la gente, que eso es importante, y después el hecho de la celeridad policial, la celeridad y el profesionalismo, porque no son procedimientos fáciles de llevar adelante. Claro. Primero detectar el lugar, eso se lo debemos a la gente, y después cercar el lugar y hacer todo el procedimiento en forma prolija para que la justicia pueda accionar, ¿no es cierto? Y es así que está accionando la justicia y, bueno, tendremos más novedades, ¿no es cierto? Porque hay un montón de estudios que se hacen para investigar este tipo de delitos. Esto pasa normalmente en el noroeste. No sé si se acuerdan también en Monteagudo. Sí, 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 en mayo. Ese mismo, el bombardeo de droga, ¿no es cierto? Esta zona y la zona de Santiago del Estero ya son zonas más llanas, se terminan las sierras y son zonas donde las aeronaves pueden hacer vuelos bajos y llegar al bombardeo de esta droga, ¿no? Claro. Por suerte todo salió bien. El fiscal que había actuado en un primer momento de la justicia provincial, porque después sabemos que actuó la Provincia Federal, la Justicia Federal, perdón, nos había comentado que tenían como registros de denuncias de vecinos o que daban cuenta de vuelos rasantes. ¿Tenían conocimiento ustedes en el Ministerio? ¿Cómo están trabajando con esa situación? ¿Ha sucedido en otras zonas, además de ahí de Tacorral o de Monteagudo, como usted mencionaba? Sí, ya estamos investigando toda esa zona. Toda la zona, ciertas zonas de acá de la provincia, las estamos investigando, estamos constantemente yendo, la policía, ¿no es cierto? Estamos analizando, porque muchas veces acá se trabaja de la siguiente forma, la policía es nuestra herramienta y la secretaría es la que analiza fuera de la cancha, lo comparemos con el fútbol. El jugador no ve bien la jugada, pero la secretaría con su gente podemos analizar, ver las rutas, ver la factibilidad también, porque puede ser un avión fumigador, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Así que ver la factibilidad en donde se pueda dar este tipo de cosas, ¿no? Y todo eso lo vamos analizando, intercambiamos información con fuerzas federales, sacamos información de casos similares en otras provincias y en otros países, porque el modus operandi se va haciendo el mismo, ¿no? Sí, se va perfeccionando también. Se va perfeccionando, correcto. Ahora, ayer reflexionábamos sobre esto que había sucedido, y la verdad parece, resulta extraño que cómo va avanzando la tecnología, la misma inteligencia policial, y que terminen prevaleciendo o siendo más avanzada aún la inteligencia criminal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, en este tipo de delitos, analicemos este tipo de delitos, delitos complejos, primero. Sí, claro, claro. Segundo, son delitos que mueven millones de dólares en el mundo. Y lamentablemente, y bueno, hay que decirlo, más allá de todo lo que se hace diariamente, las superficies de siembra han aumentado. Claro. Entonces, ahí le da la pauta del poder económico que tiene este tipo de organizaciones. Entonces, la inteligencia criminal va avanzando, va avanzando y sobre todo, ¿sabe qué? Porque la coordinación entre las diferentes agencias en el mundo y la publicación de estudios y todo eso hace que uno vaya tomando nuevas formas de combatir este tipo de delitos. Pero a la vez, tenemos un poder económico que puede contratar al mejor investigador del mundo y tratar de ver cómo hace, ¿no es cierto? Esa es la realidad de este fenómeno. Por eso hay que estudiarlo como un fenómeno mundial, que va más allá de nuestras fronteras. Pero, bueno, yo creo que a nivel mundial se va tratando de estabilizar, ¿no es cierto? Claro. Entonces, son cosas que... Y son cosas que no pasan solamente acá, fíjese. El presidente Duque, el nuevo presidente de Colombia, lo primero que hizo es sacar un decreto por el narcomenudeo. O sea, que ahí da la pauta. Esa es la pauta de que es un problema a nivel mundial y como autoridades estatales nosotros tenemos que velar por el bien de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, no tenemos que bajar los brazos, tenemos que seguir luchando, ¿no es cierto? Y es el juego del gato y el ratón. A lo que ellos hacen, nosotros hacemos. Y hay ciertas técnicas y ciertos apoyos que tenemos que, bueno, nos hace hacer un poco mejor la... Por eso estamos capacitando a la policía, estamos constantemente tratando de ver qué es lo nuevo que hay para la lucha contra este tipo de delitos, ¿no es cierto? Y en este sentido, ¿en qué quedó o está haciendo alguna gestión la provincia, la Secretaría con la Nación respecto de los radares, del escudo norte tan mencionado en un momento? ¿Eso está funcionando? El escudo norte está funcionando, está funcionando. Hay que tener en cuenta que estos aviones no utilizan transponedores. Claro. Difíciles de detectar, digamos, por eso. Vuelan a 500 pies. Claro. Son difíciles de detectar. No son pilotos a veces matriculados, ¿no es cierto? Claro. Porque vuelan de forma... Clandestina. Clandestina y muy peligrosa. Claro. Clandestina y muy peligrosa. En aviones que a veces no están recorridos y todas estas cosas. Así que, bueno, es difícil y contra esa temeridad, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Y para que vean lo que es el negocio, ellos también son producto de presiones. Creen que van a ganar mucho dinero y hacen un primer vuelo y ya hacen un segundo vuelo y dicen no trabajo más y los hacen volar con mal tiempo, los hacen volar a veces que no llegan de día. Claro. Entonces, realmente no tienen aviónica adecuada. Así que, bueno, pero estamos luchando. Lo bueno acá, lo vuelvo a repetir, que la gente contribuyó, la policía puso celeridad en las cosas y fue muy profesional en el momento, ¿no es cierto? En muy poco tiempo estuvo rodeado todo por la policía porque hay que cerrar la zona, ¿no es cierto? Así que, yo creo que lo que tenemos que transmitir como funcionarios, ustedes como periodistas, el daño que hace la droga, ¿no es cierto? Porque muchas veces la gente no alcanza a dimensionar el daño que hace la droga, el daño a largo tiempo, ¿no es cierto? Y los medios de comunicación a veces dicen, bueno, se droga, se drogó toda la vida y está lo más bien. No, no está lo más bien, no es así, ¿no es cierto? Tienen que recurrir a clínicas de desintoxicación y todo, es muy complejo todo, ¿no es cierto? Y el que gana dinero con esto no consume droga generalmente, como ellos se llaman, empresarios, ¿no es cierto? Claro, claro, tal cual. Así que, realmente, hay que transmitir esto, hay que decirle a la población que es malo. Yo he escuchado, porque yo ando por los barrios, y a veces salgo con la policía, a veces con otros ministerios, porque todos los ministerios están en los barrios, el gobernador es claro cuando nos dice luchar contra la droga, y luchamos desde lo social y desde lo policial, ¿no es cierto? Y he escuchado vecinos que dicen, no, los chicos acá son buenos, consumen en la esquina y no hacen nada. Consumen, no, no, no hay que aceptarlo, ¿eh? Consumen por ahora tranquilos, pero después cuando tengan la adicción no van a estar tranquilos. La droga trae violencia, trae muerte, trae disgregación social, entonces yo creo que eso hay que transmitirlo. Esto es marihuana y es droga, ¿no es cierto? Contemplado por la ley 23.737. Y gracias a Dios y a la profesionalidad y a los ciudadanos, acá está, la hemos secuestrado, ¿no es cierto? Y se sigue adelante con la investigación. He visto por ahí publicaciones, uy, ya no, 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 se sigue adelante con la investigación. Confiamos ahora en las justicias federales, ellos siguen adelante. Yo le iba a consultar, usted hablaba de cómo se pelea, digamos, contra este avance de la droga en toda la región. ¿Cómo se pelea desde adentro del Estado también con estos recursos ilimitados que tienen y que van cooptando a veces a miembros del mismo Estado, que es una tendencia que no solo sucede acá en Tucumán, sino en todo el mundo, cómo ha permeado algunas estructuras estatales? Yo no veo, quizá me critiquen por esto, pero se lo digo objetivamente, me gusta ser objetivo, ¿no es cierto? Yo he visto en otros países cooptar autoridades políticas y funcionarios. Bueno, acá también hay jueces federales, inclusive que están siendo juzgados por ex jueces federales, no acá en Tucumán, no en el país. En la región. Claro, en el país. Ah, sí, sí, sí. Claro, en Orán, por ejemplo. Sí, 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 claro. Pero fíjese, como usted lo dijo, están siendo juzgados, gracias a Dios. Claro, claro. Gracias a Dios. Sí, sí, por supuesto. Entonces, no tenemos una institucionalidad delictual, ¿no es cierto? Claro. Eso es importante. Y bueno, gracias a ustedes, gracias a la población que van investigando, y es bueno que pase. No como en otros países que se institucionaliza. Claro, el narcoestado, ¿no? El narcoestado, correcto. Entonces, porque, bueno, tiene poder, ¿no es cierto? Y llega, fíjense que los grandes narcos en el mundo quisieron ser políticos. Claro, sí, sí, sí. Contaban con protección también. Gracias a Dios no llegaron a ser políticos. En algunos casos hubo uno o dos casos, pero casos mismos. Lo importante acá, que no tenemos un narcoestado, no es aceptado, no es aceptado. Eso es lo importante y tenemos que seguir en esa línea. Yo no veo que haya narcos en el Estado. Yo no lo veo y desde mi secretaría yo lo diría porque yo acá estoy para trabajar por la provincia, ¿no es cierto? Y el gobernador me llamó y yo quiero trabajar por la provincia como él me pidió. Así que él está comprometido también en eso. Y está comprometido y yo les puedo asegurar, yo les puedo asegurar. El gobernador yo le llevo cualquier político o empleado público que esté con la droga y él me responde. Yo creo mucho en eso porque lo he podido comprobar. Es así. Y tenemos que seguir en eso. Por suerte, como usted lo dijo, cayeron jueces, cayeron... Sí, 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 claro. Por suerte. Cayeron funcionarios policiales, ¿no es cierto?, de Fuerzas de Seguridad Nacionales. Sí. Y ojalá sigamos así, por nuestros hijos, por nuestros nietos, ¿no es cierto? Usted, según la investigación o lo que ustedes van observando, este cargamento, ¿creen que esa cantidad de marihuana era para consumo en Tucumán o era para distribución en otras provincias? Hasta ahora por lo que tenemos es en Tucumán y en otras provincias. Porque le vuelvo a repetir, es mucho para Tucumán. Acuérdese que se necesita mucho poder económico para vender enseguida. O sea, usted lo vende en grandes ciudades muy rápido. Así que parte en Tucumán y parte en otras ciudades, ¿no es cierto? Yo creo que era para consumo interno, digamos, de nuestro país. Que puede ser Córdoba, Buenos Aires, Rosario. ¿Usted cree que hay realmente en Tucumán una conciencia de la problemática real que está haciendo el consumo y la venta de drogas en la provincia? Desde el Estado sí. Desde el Estado sí. Por eso se creaba la Secretaría. Todos los ministerios están en todos los barrios. Yo hace poco hablaba con autoridades nacionales y les comentaba. Todos los ministerios están en todos los barrios. No hay un barrio que no podemos entrar. Yo he caminado todos los barrios de Tucumán y sin ningún problema, y no camino con un ejército de policía. Dos o tres policías caminamos. El Ministerio de Salud está caminando constantemente. El Ministerio de Desarrollo Social está llevando adelante planes de deportes, de oficios. Que eso es importante también. Claro, claro. Porque nosotros tenemos ante nosotros un fenómeno social. Claro, claro. Que las familias se involucran en todo esto y no lo ven mal. Entonces, lo estamos viendo como... O como una salida económica también. Como una salida económica, es un medio de vida. Y lo estamos viendo. Por eso también el Ministerio de Educación trabaja muy bien los directores de las diferentes escuelas en toda esta problemática. Y se compromete mucho. Yo hablé con el Ministro, Luis Máger, y él tiene en claro cuál es la situación. Y hay compromiso de la gente. Y le vuelvo a repetir. Repetiremos hasta el cansancio. La droga es mala. Mata. Trae violencia. Porque la gente a veces no se da cuenta, ¿no es cierto? Lo toman como un medio de vida. Y desde el Estado, desde el Gobierno, en la cabeza del gobernador de la provincia, el doctor Juan Manzur, tienen claro que tenemos un problema. Y no lo ocultamos. Nos estamos ocupando del problema, ¿no es cierto? Estamos en eso. No es fácil. Lo vamos llevando adelante, pero vamos a revertir la situación. Estamos en eso. No solamente desde mi Secretaría. Y desde mi Ministro, ¿no? El Ministro Malé, conjuntamente con todos los ministros de las diferentes carteras, están comprometidos en esta acción. Yo, por último, quería pedirle un balance, digamos, de lo que va de su gestión, porque es un cargo nuevo. Está hace pocos meses en él. Quería saber cómo habían sido estos meses y qué balance, qué conclusión sacaba de esto. Qué avances, qué falta, qué queda pendiente. Bueno, siete meses. ¿Siete meses? Los vengo contando, porque me gusta mirar para atrás y ver en qué vamos avanzando. Vamos avanzando trayendo nuevas políticas, ¿no es cierto? Hemos estado hablando incluso con legisladores sobre la provincialización, con ministros, los pros y los contras. Esto del narcomenudeo que usted mencionaba recién. Claro. A la aplicación de la ley 26.052 que provincializa... Las causas por venta menor. La 23.737. Las causas de narcomenudeo fundamentalmente. Para lo cual tendríamos que hacer fiscalías temáticas en este tema. Claro, una inversión importante en la justicia. Una inversión importante. Pero no lo dejamos de lado, ¿no es cierto? Lo venimos haciendo. Venimos haciendo el análisis general de cuál es la problemática en la provincia. Como le digo, la policía acciona constantemente. Entonces no tiene tiempo de hacer ese tipo de análisis. Entonces venimos haciendo el mapa del delito de la droga a los efectos de decirle a la policía, acá, acá, acá podemos trabajar en lo social, haciendo evaluaciones a ver dónde se necesita trabajar más como Estado. Y bueno, mi equipo ya está al tanto de todas las técnicas para ir recopilando datos, analizando y haciendo los informes para que la policía trabaje. Estamos haciendo estudios por la marihuana medicinal, algo muy complejo, muy complejo. Por eso es necesario estudiarlo, ver cómo funciona en otras provincias, ¿no es cierto? En Jujuy ahora la presentaron en la legislatura. Y acá en Tucumán se está comenzando también, ¿no? Sí, leí que había un municipio que... Sí, sí, una iniciativa del municipio de Yerbabuena. Ah, correcto. Con autoridades de la universidad también que han firmado un convenio la semana pasada. Es muy complejo, ¿no es cierto? Muy complejo. ¿Le preocupa eso que pueda...? Está aprobada la ley a nivel nacional en el año 2017. No, no me preocupa porque veo que se necesita para ciertas enfermedades. Sí, 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 sumamente útil. Pero me preocupa la aplicación, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de enfermedades? Ahora han aparecido los sembradores solidarios. Sí. Pero nosotros... Le vuelvo a repetir, marihuana es droga. Claro, claro. Contemplado en la ley 23.737. Y los sembradores solidarios no podemos ver la trazabilidad de esa droga que siembra. O sea, que sigue siendo ilegal, ¿no es cierto? Sigue siendo ilegal traer semillas. Entonces tenemos que ver también la ley 22.415, a ver cómo se haría. No es fácil, ¿no es cierto? El INTA está trabajando en esto en Ciudad de Buenos Aires. Están haciendo estudios. Se ha pedido una ampliación para las enfermedades porque está contemplada para una enfermedad, creo. Pero hay varias enfermedades que... Entonces, como verá, es muy complejo. Hay que hablarlo mucho. Hay que debatirlo mucho para recién... No es decir, largamos y largamos, ¿no es cierto? Tenemos que cuidar a la sociedad. O sea, que yo lo acepto como medicinal, pero no lo acepto como droga libre. Como algo legal y aceptado, digamos. Claro. Que tiene que tener los controles pertinentes, digamos. Tiene que tener los controles pertinentes. Por eso en mi secretaría lo estamos estudiando, estamos viendo cómo se hace. No es decir, ya largamos. Les vuelvo a repetir. Este gobierno es consciente de los peligros y no habla así libremente. Claro, claro. Así que esa es la idea que tenemos. Gracias, Violet. No, gracias a ustedes. Muy amable, buen día. Un gusto. Chalábamos con el secretario de lucha contra el narcotráfico, con Carlos Driolet, sobre este hallazgo de 273 kilos de marihuana en Tacorralo, sobre la acción que va llevando el organismo a su cargo. Dejó varios conceptos interesantes. Entre ellos dijo, no hay un narcoestado, es importante que se vaya detectando a integrantes de distintos poderes del Estado. Y se los vaya denunciando y se los vaya investigando. Pero dijo, no hay un narcoestado. Dijo, este gobierno es consciente que el de la droga es un problema. No lo negamos, no lo ocultamos y estamos trabajando en ello. Exactamente, bueno, y también puso énfasis en la importancia de trabajar con todas las áreas, como desarrollo social, como distintas, salud también, distintas áreas del Estado que están relacionadas sobre todo al cuidado también de los adictos. Así es.